¿Cuántos de ustedes no les ha pasado que de repente iban bajando las escaleras y se caen? Y no nada más se rompe la nariz, ya saben, aprovechan para arreglársela o se les rompió un pedacito de diente. Como este que tenemos aquí. Ahora tengo todos mis modelos en mi otro set y no traigo los bonitos, grandes, pero este acá se les rompió el diente aquí o aquí a la mitad se les rompió o se les partió en esta área y tienen que ponerles coronas. Pero además de eso, se amoló el nervio, les llegó el nervio la factura. O sea, la fractura está tan grande que ahora ya se metió el nervio. Eso hay que verlo. ¿Con quién van a ir? Con el endodoncista, que son especialistas como yo que se encargan de salvar el diente. Y en estos casos todavía está pobre. Entonces, yo ya he hablado mucho de fracturas de diente fisurado, pero de trauma per se, que es una de las causas principales de reabsorción, no he hablado todavía. Sin embargo, esta caída es muy especial porque el paciente es alguien que quiero muchísimo y no puedo decir su nombre porque todavía no me autoriza, pero les voy a platicar qué es lo que pasó con esta paciente. Esta paciente tiene aquí 84 años. Ahora ya tiene 85. Sin embargo, cuando ellas se caen, si ustedes se fijan el moretón tan grande que están viendo aquí en la pantalla, pudieran ver que está inflamada la cara así por todos lados, bueno, es del lado derecho. y no nada más fue todo esto, esto, esto. Fíjense cómo se abrió el labio de la paciente aquí. O sea, la paciente está subiendo las escaleras para venir aquí al consultorio y se tropieza en el estacionamiento del coche. Hay un borde que está para donde los coches se deben de parar. Entonces, cuando llega y se estaciona, pero había un borde que ya no vio, decidió traer cargando una cosa en cada brazo que no debió. Entonces, se tropezó, se cayó, se pegó en la cara, se pegó, abrió el labio. Entonces, tuvimos inmediatamente, tenía yo la suerte de tener aquí al doctor Frank Bidjak. Fíjense aquí en el lado derecho cómo se abrió el labio completamente. Ahora, cuando ella estaba reposando, obviamente, les tienen que poner hielo. Acuérdense ustedes, los dientes no se salieron. Por eso es relevante para nuestro canal. Los dientes de ella no se salieron, pero lo que sí pasó es que se le fracturaron una variedad de dientes que ya lo van a ver enseguida. El impacto de ella fue aquí. Ustedes se imaginan que ella se cae y primero, de alguna manera, yo todavía no puedo entender porque el trancazo fue en el lado derecho, pero se cae del lado derecho, se pega aquí. El impacto que hay en toda esta mandíbula que tenemos no le ha afectado todavía tanto en este lado porque estamos monitoreando. Gracias a Dios, no se esmayó, no fue al hospital, pero impactó estos dientes. ¿Y qué es lo que hizo en estos dientes? O sea, la paciente se cae de este lado, se pega y como lo ven aquí, tiene reflejado. Aquí estaba en cuanto se cayó, aquí la subimos. Ahora, para ella, el problema fueron estos dientes que ya tenía un puente que ahorita lo van a ver, pero son estos dientes de acá y van a ver pues no se ve bonito, ¿verdad? Imagínense que les faltan a ustedes estos tres dientes. Ella tenía, se le fracturó, se le fracturaron dos aquí, hay uno que faltaba y donde iba el puente. Entonces, ahora van a ver cómo se ve ilustrado en la paciente. Cuando ella sube, se le toman radiografías inmediatas y se ve como que hay algunas fracturas, por ejemplo, en la primera radiografía aquí del lado izquierdo, que es la primerita, van a ver ustedes cómo se ve algo aquí. Esta es la corona de la paciente, esta es la raíz y van a ver ustedes cómo no se ve nada al principio. Además, las tomamos el mismo día, pero al final, estos son cuatro meses después, cuando la endodoncia ya estaba terminada, miren cómo le quise hacer endodoncia de este diente y al darme cuenta que las fracturas de la raíz eran tan grandes como en este caso, fíjense, fíjense nada más el tamaño de la raíz aquí, ¿no? La raíz, miren qué delgadita es. Si ustedes se fijan lo delgado que es las raíces, miren qué delgadito es en esta área que tenemos aquí, esta área que está aquí, fíjense nada más. Es bien chiquita la raíz, ¿no? Entonces, a la hora que el paciente se cae y se fractura, la fractura de la paciente no era una fractura, era una fractura realmente diagonal, o sea, no era algo que fuera plano, que fuera así, que el diente se partió en las dos partes, como lo he enseñado en otros episodios, era diagonal y yo que estoy tan cercana emocionalmente a la paciente, le dije, vamos a ver si puedo salvarlo porque por dentro uso un material para poder sellar esa fisura, pero lo de ella ya había sido fractura. Y el tema de hoy es cómo tratamos estos dientes traumatizados. Traumatizados, este tipo de trauma es una infección, pero en el caso de la paciente, vamos a ver que es un trauma causado por el golpe, el impacto que tuvo la paciente. Aquí en la raíz se fractura y lo vimos también, tomamos un CT scan que les deben de haber y hay en todos nuestros países de Latinoamérica, en Europa, en España, donde tengo varias gentes que nos siguen, hacen un, es un escaneo y el escaneo nos va a dar pedazos del diente, o sea, como el diente nos lo entregan partido a la mitad y vemos cada detalle. Ahí nos dimos cuenta que la pacientita tenía el diente fracturado. Sin embargo, por la cercanía, por la edad, porque es una paciente muy cuidadosa, le dije, vamos todavía a tratar de usar mi conocimiento clínico. para hacer la endodoncia pongo el material que usamos y una resina que lo sella. Y vemos que los dientes de ella, muy linda la paciente y ella, como ustedes ven al principio, bueno, van a ver al final, la verdad, tiene una sonrisa muy bonita. No tiene los derechos, los dientes derechos, pero la forma de sus dientes son muy bonitos y tiene una sonrisa muy bonita. Y cuando yo me doy cuenta ahora en radiografías y veo que tiene una reabsorción interna, esta bolita que están viendo aquí en esta radiografía de agosto 11, que fue cuando fue el accidente, está enseñándonos una bolita de una reabsorción. Pero lo interesante es que esto que fue el día del accidente quiere decir que tomamos la radiografía y apenas nos dimos cuenta que hay una reabsorción interna. Así que el accidente está bien porque sin el accidente de todas maneras hubiéramos tenido que hacer endodoncia, pero el diente de al lado también tiene. No nada más eso, este probablemente tenga una fractura horizontal, tengo que volver a revisar el diente escaneado y si no tengo este diente lo tienen que repetir para que podamos definir el tratamiento. Entonces, es una paciente que está en un proceso, esto le vamos a llamar trauma número uno por decir algo porque va a pasar en alguno de ya sea en esta temporada o en la siguiente, vamos a tener la parte dos. ¿Y por qué les digo esto? La paciente al caerse se cae y tenemos que ver que los dientes ¿qué dientes en dónde se pegó? Aquí en la radiografía del lado derecho ven que hay, esta es una raíz donde va un puente, esto que se ve sin el espacio aquí en medio es donde no hay diente. Entonces, ¿qué le hay que hacer a la paciente? Cuando la paciente empezó a tener molestia, cuando la paciente en el accidente, bueno, no tenía ningún problema, pero ojo y esto anótenlo, uno de los primeros puntos a que ustedes apunten en el tratamiento de dientes con trauma es, número uno, siempre apunten las fechas y que les, que si les hacen un examen ahí de endodoncia no se los pueden hacer todavía. La regla general es que nos esperemos 14 días mínimo. Yo en lo general me espero 14. Después de haber estado en mi doctorado estudiando por dos años absolutamente solo lo académico de las clases, no sabemos ahora tanto cómo se manejan las células. Entonces, las células están en una etapa de confusión porque hubo un trauma espantoso estar tratando de ver si van a reabsorber la raíz o no. Entonces, es un movimiento biológico que van a ver en la pantalla y ahí van a darse cuenta de lo que están haciendo las células. Es un video muy poquito de cómo el hueso funciona que es fascinante, lo uso en mis conferencias y es bueno que ustedes, amigos, lo sepan porque en 14 días no hagan ningún examen de endodoncia. Fíjense bien para ver si necesitan una endodoncia o un tratamiento de conductores radiculares. Su dentista número uno debe de ver si se abrió el labio y es cirujano le pueden suturar. Como en este caso, el doctor Villac tuvo la habilidad de suturar el labio inferior de la doctora, de la paciente y así después yo hice un examen endodóntico para probar a los... Tuve que planear el examen como tres semanas después. Primero lo hice a los 14, después me esperé... Me gusta más bien que cuatro semanas, este... seis, dos meses, etcétera. Pero con ella estuve llevando un control bastante. Todavía falta ver porque a la edad de la paciente se empieza a recuperar el nervio muy despacio. Pues nos pudimos dar cuenta que necesitaba endodoncia, claro, en los dientes fracturados que encontramos en la resonancia magnética, se llama. Y entonces decidimos hacerle un examen. Esto fue como al mes, mes y medio del accidente. No queríamos tocarle nada y ustedes van a ver aquí en la pantalla. Voy a... El estudio es del frío. Fíjense bien aquí. Yo lo estoy explicando a la paciente. Sus dientes son estos de enfrente y entonces ¿en dónde le voy a hacer la prueba del frío? Le estoy aquí en la pantalla. Como ven, estoy enseñándole este tubito blanco que ven aquí que tengo en los guantes. Es un tubito que es el que trae el hielo seco adentro. Mi asistente normalmente me lo trae y ya tiene que tener el hielo. Pero como ven aquí en la pantalla, como yo estoy hablando aquí, estoy hablando hacia la pantalla y hacia la paciente explicándole miren qué bonita sonrisa tiene, miren qué bonitos dientes está y aquí le estoy explicando que le voy a hacer el examen porque es muy delicada. Pero aquí estamos haciendo estos exámenes, ¿no? Mire, son del frío y empiezo con el diente de en medio. ¿Por qué? Porque vamos a planear ver qué le pasó a todos estos dientes, cuántos van a necesitar endodoncia. Todavía si no decido, hasta después vamos a seguir haciendo. Aquí yo empiezo con el diente de enfrente, se me acaba el hielo, me trae más y todo, cada diente le voy poniendo el hielo como ven ahí aquí en la pantalla. Fíjense cómo coloco esto y ahí me va a decir la paciente siento frío, me duele, no me duele, etc. Ahora, ya que lo pongo aquí, lo pongo más o menos una cosa de segundos y la paciente me dice sí, es normal. Cuando ustedes sientan el frío es normal, pero si sienten el frío y el dolor está, digamos, estos son los de afectados de ellas, aquí sienten el frío y el dolor sigue y sigue y sigue y se hace más fuerte y se hace más fuerte y es inaguantable porque al poner la prueba del hielo eso es lo que pasa. Entonces, ustedes, como lo ven aquí que estoy usando este tubo blanco que ahorita no lo sacamos, pero aquí está en la pantalla y se lo voy poniendo a la paciente como ven ustedes, en cada diente y le voy explicando. Entonces, si ella de repente se me dice no siento nada aunque lo deje mucho tiempo, ¿qué quiere decir que el diente está muerto? Y obviamente necesiten doncia. Aún así, consideren, nosotros consideramos la edad del paciente y la mordida del paciente, esta es una paciente que rechina mucho los dientes, que usa una guarda cruzal ya, pero no ahora usa otra guarda que es para no roncar, para que le ayude a oxigenar mejor, que son cosas que le puede pedir a su dentista. Después de las pruebas que siguen es la de la percusión y lo que hago, vean en la pantalla cómo empiezo a hacerle diente por diente y qué es lo que hago con el espejo, empiezo a hacer desde aquí y veo qué es lo que le va a decir el diente, claro, con una fuerza muy ligera, no fuerte y en cada diente yo le pregunto ¿le duele? Sí, ¿le duele? No, ¿le duele? Sí, como lo están viendo aquí ella me va diciendo, puede decir el paciente de repente ¡ay, no aguanto! Y ese es el que está fracturado, entonces aquí con esta paciente que estoy haciendo algo diferente que otros, ven aquí en la pantalla cómo está el diente que estoy ahorita, hay uno que tiene muy poca movilidad pero está bien porque en realidad la paciente que sufrió de todos estos dientes que ven ustedes aquí fueron afectados tiene dolor ya en otros entonces seguimos ya notamos cuál es el que le duele más estamos haciendo diagnóstico les van a después el que sigue puede ser de palpación ya que acabaron ese de percusión y otro de mordida ¿qué les van a decir? en la prueba de mordida les van a dar un plástico como este y en este plástico les van a así como ustedes están viendo aquí en la pantalla les van a decir que muerdan diente por diente y es lo que ustedes van a hacer entonces que le dicen muerda como les explico yo ustedes en la pantalla pero aquí le van a decir al paciente muerda le duele no pero esta puntita es el de arriba lo de arriba yo empezaría en el de enfrente le duele ya tiene ya de repente la paciente brinca quiere decir que ya empieza a haber un problema de la encía pero esto no es de diagnóstico porque tengo otra que les daré cómo saber qué tipo de endodoncia si se pueden salvar o no pero bueno aquí le volvemos a hacer la prueba y la paciente no aguanta o en esta que está fracturado tampoco aguanta y todos estos no pues no me duele no me duele no me duele y todo lo tenemos anotado en una hoja de diagnóstico pero a la paciente le tengo que ir explicando después ahora estamos haciendo la prueba ahora si ven a la pantalla después el de la mordida estamos haciendo el de la palpación aunque dice aquí que es la prueba de la mordida es la prueba de palpación y se hace la palpación tocamos todo con los guantes toda la boca entonces yo le diría a la paciente por qué porque quiero ver cómo tiene su dolor acá porque es una paciente que rechina los dientes así que checamos aquí si hay dolor si si hay dolor acá si si hay dolor etcétera entonces a esta paciente decidimos por quién es hacerle un tratamiento de endodoncia ya después del diagnóstico para quitarle el dolor vean aquí en la pantalla como ven porque hay otras pruebas que hacemos que son para medir la encía pero en este caso sabíamos que era fractura entonces hablamos con ella y como ven aquí en la pantalla estamos haciendo la medida de la raíz que vean como en la endodoncia nosotros medimos desde la punta hasta el final de la raíz ok pero al final ya que nosotros acabamos la paciente se le quitó la sensibilidad que aquí tenía le enseñamos cómo lavarse los dientes le enseñamos cómo cepillarse pasarse el hilo y le dijimos que tenía que usar la guarda cruzal o su guarda para no roncar y el doctor Villac le hizo su puente fijo pero cómo decidimos terminarle antes de que el doctor le hiciera el puente fijo se decidiera qué hacer nos dimos cuenta de que las fracturas eran demasiadas pero no solamente de este diente que ven aquí en pantalla del lado derecho que tiene esto blanquito que ven aquí en toda la raíz esto se llama gutapercha y es cuando terminamos la endodoncia que quedó muy bonita pero cuando yo vi que los pedazos como este se empezaban a separar más y era difícil controlarlos decidimos entonces citar a la paciente para que fuera a hacerse una extracción así que le tuvieron que quitar este diente y en el análisis del microscopio este también estaba fracturado le sacaron este diente y por eso al final el doctor Villac tuvo que hacerle un puente removible que ahorita está usando que esté ajustado a su guarda así es como se tratan los dientes traumatizados punto número uno que no les hagan el diagnóstico de endodoncia hasta después de 14 días el segundo punto si se necesita endodoncia para salvar el diente se la hace y después se tiene que hacer su corona pero si está fracturado de la raíz recuerde que hay que sacarlo hasta luego que es como la mitad que no se trata de la raíz Gracias.